Exigen PAN y Movimiento Ciudadano, renuncia de consejeros electorales en Tabasco. Villahermosa, Tabasco, 15 de marzo. El Partido Acción Nacional y el Partido Movimiento Ciudadano exigieron la salida de los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, pues acusaron que se han conducido con parcialidad para favorecer al Partido Revolucionario Institucional, tras argumentar que una evidencia más fue el resolutivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que anoche revocó la coalición Compromiso por Tabasco, que integran los partidos políticos, Partido Revolucionario Institucional, Partido Nueva Alianza y Partido Verde Ecologista Mexicano, que había sido avalada por los consejeros. Esa alianza fue impugnada por el PAN y el PRD, porque los documentos del PRI no incluían las firmas de todo el Comité Ejecutivo Nacional, entre otras omisiones. Asimismo, el máximo tribunal electoral aprobó la coalición de la izquierda, Movimiento Progresista por Tabasco, que conforman el PRD, el PT y Movimiento Ciudadano, que fue rechazada aquí, hasta en dos ocasiones, primero por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, y luego por el Tribunal Electoral de Tabasco. Ya son muchas las evidencias que nos indican que este órgano electoral, desde su presidente, Alfonso Castillo Suárez, hasta sus consejeros, actúan de manera parcial en favor del PRI, por lo que en Tabasco urge un cambio de los árbitros electorales, sostuvo el dirigente estatal del PAN, Jorge Luis Ábalos Ramón. En tanto, el diputado federal del Movimiento Ciudadano, Pedro Jiménez León, dijo, que si los consejeros tienen dignidad, deben renunciar, pues solo dos de los integrantes, se han conducido a la altura del cargo que ocupan, y urgió destituir a Xavier Maldonado, secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación, a quien acusó, de ser un operador del PRI, en esa instancia electoral.